Oh no me importa si me quieres un poquito Mi amor es suficiente para dos Oh no me importa lo que pienses, solo piensa Pues yo creo convencerte de mi amor Cada vez que tú me besas amor mío Yo quisiera estar siempre junto a ti Y poder así besarte más y más Oh no me importa si me quieres un poquito En un día mi amor tú jamás El ancho mar has de cruzar Ven dime que me quieres Como yo te quiero a ti Cada vez que tú me besas amor mío Yo quisiera estar siempre junto a ti Y poder así besarte más y más Oh no me importa si me quieres un poquito En un día mi amor tú jamás El ancho mar has de cruzar Ven dime que me quieres Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti 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 Yo te quiero a ti